Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. En la interposición de querella criminal. En los niños católicos de Timor Oriental. La reunión, como siempre, con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Gerón Leyen. Y finalmente a los peregrinos de lengua española. Después a comentar noticias nacionales. Vistet ha sido detenido en total 12 veces. La libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas Isabel. Muy buenas Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Católicos filipinos ayunarán para que no se apruebe en su país ley del aborto. Eslovaquia resiste y no quitará aureolas a Santos Cirilo y Metodio en monedas. La vida de Benedicto XVI se convertirá en película. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. El gobierno suprime educación para la ciudadanía. Monseñor Reyk Pla, premio Actioír 2012 por su valiente compromiso con la familia. Cardenal Cañizares defiende la unidad de España como un bien moral a salvaguardar. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Los diputados filipinos podrían tener que votar pronto el proyecto de ley sobre salud reproductiva que introduciría en el país el aborto, los métodos anticonceptivos y la educación sexual en la escuela. Monseñor Gabriel Reyes, obispo de Antipolo y presidente de la Comisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha anunciado que los cristianos rezarán y ayunarán para que no sea aprobada la ley. La ley, apoyada por el presidente Benigno Aquino, tiene la firme oposición de la Iglesia Católica y de los grupos Pro Vida. Según fuentes de Fides, Aquino pretende hacer aprobar la ley antes de la expiración de su mandato en 2016, legando al país el Acuerdo de Paz en el sur de Filipinas y esta ley. La Iglesia Católica, en esta coyuntura, ha invitado a todos los fieles a usar las armas de la oración y el ayuno en contra de la medida. Pedimos a Dios que proteja la vida, la familia, el matrimonio y la juventud en nuestro país, ha asegurado Monseñor Gabriel Reyes. Uruguay. Más de 5.000 personas han firmado en Montevideo la campaña para impulsar un referéndum sobre la ley aprobada en octubre por el Congreso Uruguayo, que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Así lo han asegurado los impulsores de la campaña precisamente este martes, en que la nueva ley ha entrado en vigor en el país sudamericano. La ley, cuyo reglamento ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, ha transformado Uruguay en el segundo país de Iberoamérica en despenalizar el aborto. La nueva ley legitima que se puede matar al ser humano no nacido en las 12 primeras semanas de gestación si la mujer consulta a un equipo interdisciplinario y toma al menos cinco días de reflexión antes de recibir el procedimiento. Los organizadores de la campaña tienen hasta el 22 de marzo del año próximo para recoger 52.000 firmas y así conseguir que la Corte Electoral haga el referéndum en 2013 y no se apruebe la ley del aborto. Pakistán. Una misionera cristiana protestante ha sido víctima de un atentado y se encuentra en estado crítico. Vargita Almi, de 72 años, de nacionalidad sueca, estaba en su coche cuando dos hombres armados en una motocicleta se acercaron y dispararon repetidas veces, alcanzándola en el pecho. La misionera trabajaba en Pakistán desde hace más de 38 años y, según fuentes de Fidesz, está integrada plenamente en la comunidad. La misionera es responsable de un orfanato, trabaja con niños discapacitados y pobres, dirige un curso de formación de ostreticia y otros temas técnicos. Paul Bhatti, católico consejero especial del primer ministro para la Armonía Nacional, ha declarado a Fides. Estoy profundamente entristecido. Es un acto terrorista, anti-humano y anti-pakistaní. En los últimos días fue asesinado el imán de una mezquita en Karachi y se ha profanado un cementerio de Azmadíes en Lahore y ahora el intento de asesinato de esta misionera. Son actos que tratan de desestabilizar el país y encender el odio religioso. Como pakistaníes debemos permanecer unidos para condenar y combatir el extremismo. Resistiendo a la presión de la Comisión Europea, el Banco Nacional de Eslovaquia y la mayoría de la oposición votaron para que se mantenga el diseño original de la moneda conmemorativa de la evangelización de la Gran Moravia por los dos hermanos y santos, Cirilo y Metodio. El año próximo, Eslovaquia celebrará un gran jubileo recordatorio del 1150 aniversario del inicio de la misión en la Gran Moravia de los santos y hermanos Cirilo y Metodio. Por esta razón, en mayo de 2012, el Banco Nacional eslovaco anunció un concurso público para el diseño de la moneda conmemorativa de dos euros. Un total de 22 diseños de 13 artistas fueron admitidos y el resultado lo dio a conocer en junio el Comité de Gobierno del Banco Nacional eslovaco para la evaluación de los diseños de monedas del euro de Eslovaquia. El primer premio recayó en Miroslav Rik. Su diseño representa a los dos santos y entre ambas, en primer plano, una cruz doble, símbolo de Eslovaquia, que representa la importancia de su misión, que ayudó a asegurar la plena soberanía y legitimidad de la Gran Moravia como el primer estado eslavo en el centro de Europa. Y la figura de San Cirilo portando un libro simboliza la educación y la fe, mientras que San Metodio aparece junto a una iglesia que simboliza la fe y la cristiandad institucional. Sin embargo, el diseño original debía modificarse, ya que se censuraron las aureolas o halos de santidad de sus cabezas y las cruces de sus túnicas porque la Comisión Europea y algunos países pidieron a Eslovaquia eliminar algunos símbolos de la moneda para cumplir con el principio de neutralidad religiosa. Al tomar conocimiento de esta censura, la Conferencia Episcopal de Eslovaquia emitió un comunicado en el que no dudó en utilizar la palabra vergüenza. La renuncia de los atributos clave relacionados conceptualmente con los santos Cirilo y Metodio demuestra la falta de respeto por la tradición cristiana de Europa. Comentó indignado el padre Josef Kovarczyk, portavoz de la iglesia en Eslovaquia. Agregó que la iglesia en ese país europeo se enteró del retiro de los dos símbolos cristianos de las monedas de dos euros a través de los medios de comunicación. En 1988, antes de la revolución de Terciopelo, los fieles de Eslovaquia arriesgaron sus vidas predicando la doctrina de los dos santos. Los santos Cirilo y Metodio son los evangelizadores del mundo eslavo y son además considerados y su apóstoles, como Vladimiro, por los cristianos ortodoxos. A ambos el beato papa Juan Pablo II los nombró copatronos de Europa en 1980. Fueron también signo visible de unión de toda la iglesia, oriente y occidente. Inventaron el alfabeto glagolítico para traducir la Biblia y convertirla en un gran medio de evangelización. De ahí el nombre de cirílico que recibe el alfabeto que usan algunas lenguas eslavas. Para preparar mejor la Navidad, una red social ha lanzado un calendario de Adviento para móviles. El Adviento comienza unas horas antes en Sydney, precisamente allí desde hace años. La red social XT3 lanza un calendario virtual para preparar la Navidad. La versión de 2012 del calendario de Adviento XT3 puede usarse en ordenadores y smartphone de Apple y Android. Con ella ayuda a los jóvenes a conocer mejor en qué consiste la Navidad y a prepararse para vivirla intensamente. Puede descargarse desde la red social XT3.com, desde iTunes y Google Play. A partir del primer domingo de Adviento los usuarios podrán acceder cada día a contenidos especiales. La aplicación no se agota en Navidad y continúa hasta la epifanía. Detrás de cada ventana hay un texto especial de la Biblia y a veces una sorpresa, como un vídeo, una entrevista o una broma. El año pasado unas mil personas descargaron la aplicación, pero este año esperan llegar a muchas más personas. Alemania, la casa productora Odeon Film, ha anunciado en Múnich el rodaje de una película para la pantalla grande sobre la vida y obra de Josef Ratzinger, Benedicto XVI. La grabación comenzará después de la primavera de 2014. La realización de la cinta tendrá como base la biografía de Benedicto XVI, que saldrá precisamente en 2014. Firmada por el periodista Peter Seewald, Seewald ha realizado varios libros entrevistas. Con el cardenal Ratzinger, realizó La sal de la tierra y Dios en el mundo. Con Ratzinger como Benedicto XVI, el célebre Luz del mundo, aparecido en 2012 y traducido a más de 30 lenguas. Peter Seewald se incorporará al equipo de producción del film como consultor del guión y escritura. La película partirá de 1927, año del nacimiento de Josef Ratzinger, hasta los primeros años como papa. Uno de los elementos decorativos en este tiempo litúrgico previo a la Navidad es la corona de Adviento. Pero, ¿qué es exactamente y cuál es su origen? Lo vemos en este reportaje. La corona de Adviento es una de esas tradiciones navideñas y es propia sobre todo de Alemania. Allí es uno de los elementos decorativos más usados por las familias. Su origen nos transporta hasta Hamburgo, en el norte de Alemania. Los niños de un orfanato sentían mucha alegría cuando comenzaban las Navidades y se preguntaban siempre cuántos días faltaban. En 1839, el director de este orfanato revistió una vieja rueda de carreta con hojas pequeñas y con 24 velas que iban encendiendo cada día para dar luz a la Navidad y saber cuánto faltaba. A esta idea le sigue después esta tradición de una corona con cuatro velas, casi simbolizando la luz que va creciendo más cada domingo hasta el momento que nace el Nuevo Año y el Salvador. Y es que cada domingo de Adviento se enciende una vela, siguiendo un orden, haciendo la señal de la cruz. Así hasta que en la noche buena están las cuatro encendidas, una por cada domingo. La forma circular representa algo que no tiene ni principio ni fin, como el amor de Dios. Los colores también tienen un significado. En Baviera siempre hemos tenido esta corona verde que simboliza la vida. Hay que imaginar un invierno frío, con nieve. Las velas rojas representan la caridad y también que la luz poco a poco va creciendo. Aunque el rojo es el más común, algunos acostumbran a usar velas de distintos colores, como el morado, el rojo y el blanco. Pero lo importante es encender las velas cada domingo de Adviento para preparar la llegada del niño. Pasamos al bloque nacional. El ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha presentado el borrador de la Reforma Educativa a las Comunidades Autónomas, en la que se incluye la desaparición de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía y se propone otra distinta alternativa a la religión en primaria y ESO. Los alumnos de aquel ciclo estudiarán la religión o valores sociales y culturales, según decidan los padres o tutores. La alternativa de los alumnos de la ESO será valores éticos. Los ciudadanos han felicitado a Bert por oír su reclamo de libertad al suprimir esta asignatura. Es una gran noticia para la libertad de educación y para la recuperación de los derechos naturales y constitucionales de padres y alumnos, y también un reconocimiento del valor de la resistencia que miles de padres han mantenido frente al adoctrinamiento de sus hijos en las aulas españolas. Ellos han luchado durante años por la libertad de todos y ahora han ganado esta victoria también para todos. A través de una alerta de profesionales por la ética, se pide hacer justicia y proceder a la normalización académica de los alumnos objetores, ya que queda saber qué ocurrirá con aquellos niños que por motivos de conciencia renunciaron a cursar Educación para la Ciudadanía. Muchos han sido suspendidos e incluso han tenido que repetir curso únicamente por haber objetado. El ex juez de familia en España, Francisco Serrano, ha asegurado que la ideología de género genera conflicto y odio durante la presentación de su libro titulado La dictadura de género, una amenaza contra la justicia y la igualdad. Francisco Serrano fue víctima en el pasado del lobby feminista que logró que fuera condenado a 10 años de inhabilitación como juez de familia. Serrano aseguró entonces que prefiere ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo y de la presión política. Según ha informado a Acteoír en la presentación de su libro, el ex juez ha advertido que un modelo de política social basado en la ideología de género está minando las bases, los pilares y los valores de la democracia y ocasionando conflicto y odio que eventualmente podrían convertirse en incidentes violentos. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reykpla, ha sido reconocido este año por Acteoír.org como una de las personalidades merecedoras de uno de los premios que concede anualmente la asociación. La Junta Directiva de Hazteoír.org ha considerado que su persona es merecedora del galardón por su compromiso consecuente y valeroso con la verdad de la familia, su defensa elocuente del derecho a la vida y la dignidad de la persona y su cercanía a la sociedad. Además, Hazteoír.org quiere homenajear a una de las personas que con más fuerza ha defendido, a contracorriente, la verdadera naturaleza del amor humano, cuya expresión más evidente se sustancia en el matrimonio y la familia. El cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, don Antonio Cañizares Llovera, ha publicado este martes un artículo en el diario La Razón en el que defiende la unidad de España. El purpurado español advierte que, aparte de las razones históricas, jurídicas, económicas, políticas, de ordenamiento del Estado y desde el punto de vista moral, esto plantea cuestiones de calado que afectan al corazón mismo de la realidad social de España, del bien común de nuestra sociedad. Quiero mucho a España, afirma el cardenal. Es por ello que ante una situación crítica y crucial como ejercicio de la caridad social y como un deber del cuarto mandamiento que manda ahorrar también a la patria, me atrevo a pedir que elevemos nuestra plegaria a Dios, insistente e intensa por España, por la integridad y unidad de España y el progreso y futuro de todos los pueblos que la forman en diversidad y riqueza plural dentro de un proyecto común. Con motivo del Día del Voluntariado, celebrado el 1 de diciembre, Caritas ha colaborado en el documental Estoy en ello. En él, Caritas nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo, con lo que significa y con lo que podemos esperar de él. También sobre nuestro modelo de convivencia y la importancia de tejer redes con otros. Nos propone un estilo de vida más austero y consciente de nuestras opciones y de su efecto sobre los demás, en especial las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Llevo un montón de tiempo parada, llevo casi un año, y por eso recurrí a Caritas. Nos enseñaron a hacer currículum bien hecho, nos enseñaron a aprender a tocar el ordenador lo básico. Llevo trabajando en Caritas 22 años, empecé a trabajar en el programa de infancia y juventud, después he pasado por el programa de drogodependencias y ahora estoy en el programa de empleo. Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás. En la montaña como en la vida, lo importante no es la cumbre, lo importante es el camino y cómo transitas por él. A veces, incluso no hay camino y tendrás que inventarlo. Próximas ya las fiestas de Navidad, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha realizado un estudio según el cual cada español tira al año a la basura una media de 163 kilos de comida. La asociación ha señalado que tradicionalmente la celebración de la Navidad es una época de excesos. El documento indica que el total de comida que se tira cada año al cubo de basura por habitante representa un valor medio de 300 euros y señala que más del 60% de estos alimentos podrían aprovecharse. En este sentido, afirma que una de las principales causas de desperdicio de los alimentos es la mala planificación de la cesta de la compra. La organización asegura que muchos supermercados se han convertido en bancos de alimentos nocturnos para los más necesitados. Por otra parte, la organización califica como curioso que más de la mitad de los alimentos que se tiran a la basura sean frutas o verduras, hecho que, según la asociación, contrasta con la cada vez más frecuente afirmación de la necesidad de aumentar los cultivos de regadío en un 70%. La cifra de desperdicio de alimentos es abrumadora, mientras que, por el contrario, este año se acogerán al Plan de Ayuda Alimentaria de la Unión Europea más de 2 millones de personas solo en España. Por último, la asociación ha señalado que el Plan Europeo, que reparte cerca de 67.400 toneladas de comida cada año, podría terminar en 2014 en caso de que prospere la propuesta de eliminarlo de países como Alemania, Dinamarca y Reino Unido. Esta Navidad pon un Belén en tu comunidad. Para dar a conocer los Belénes y permitir una visita virtual a los mismos, Comunidades.com ha organizado un concurso de Belénes de Comunidades de Propietarios en el que pueden participar todas las comunidades de propietarios de pisos que instalen un Belén, subiendo las fotografías o vídeos de su montaje navideño a la página de Facebook de Comunidades.com para que sean votados por los usuarios de la página. El objetivo es promover la tradición popular de poner un Belén en las zonas comunes de las comunidades de propietarios y ayudar a fomentar la celebración cristiana de la Navidad. Los participantes más votados en cada categoría recibirán un premio para la comunidad basado en servicios o productos beneficiosos para la misma. El plazo para participar está abierto hasta el próximo 23 de diciembre y las fotografías y vídeos podrán recibir votos hasta el día 31 de este mismo mes. El día 2 de enero se hará público el nombre de las comunidades ganadoras del concurso. Santa Sede. El Papa Benedicto XVI ha hecho pública la Carta Apostólica en forma de motu proprio Íntima Ecclesia Natura sobre el servicio de la caridad en la Iglesia Católica. Este texto representa el número 15 de su apostolado en este formato que los papas utilizan para responder a una cuestión de actualidad por su propia iniciativa y autoridad. El texto lleva firma del pasado 11 de noviembre y entrará en vigor el 10 de diciembre. Un grupo de domadores, contorsionistas, malabaristas, saltimbanquis y payasos, así como artistas callejeros, actuaron para Benedicto XVI en el Aula Pablo VI en el ámbito de una iniciativa de la Pastoral de Itinerantes y Migrantes. El pontífice recordó sus problemáticas específicas y alabó unas profesiones que exigen renuncia y sacrificio, responsabilidad y perseverancia, valentía y generosidad, virtudes que la sociedad actual no siempre aprecia. La presencia del Papa en Twitter es una expresión concreta de su convicción de que la Iglesia debe estar presente en el área digital. Es la nueva evangelización a través del mundo de los nuevos medios. Se estima que para el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe y día señalado para escribir el primer tuit, los seguidores del Papa habrán llegado al millón. De hecho, su primer tuit será la respuesta a unas preguntas sobre la fe que cualquier usuario puede enviarle a través del hashtag Axe Pontifex antes del 12 de diciembre. Yo llamo a este primer tuit como llamas de verdad o píldoras de sabiduría. Espero que sus tuits puedan responder o ayudar en su camino a muchos hombres y mujeres. El Vaticano ha elegido la red social Twitter por ser un mercado libre de ideas en el que muchos jóvenes están presentes y por la sencillez de interactuar con otros usuarios. El Papa decidirá con qué frecuencia escribirá y sobre qué temas. Sus tuits estarán disponibles en ocho idiomas, entre ellos el árabe. Para Twitter es una buenísima idea como la presencia del Dalai Lama que supera los 5 millones de seguidores o la de decenas de obispos y cardenales. Es una persona que no puede conectar ni con un porcentaje de todas las personas que quieren conectar con él. Pues si él está en Twitter sí puede ser un poquito de eso. Y pienso que el paso simbólico que estamos haciendo por eso es que en realidad el primer tuit va a ser una respuesta de él a una persona como haciendo pregunta al Papa. El asesor de comunicación del Vaticano Greg Wood dijo que una persona tan mediática como Benedicto XVI no puede faltar en Twitter y no precisamente para competir en followers con otras personalidades. Es un desafío pero por otro lado hay una gran cantidad de jóvenes que están buscando respuestas y será uno de los objetivos de Benedicto XVI. Él les dirá que si quieren encontrar la verdadera alegría la encontrarán en Cristo y no en la riqueza o la tecnología. Una vez le dije a un compañero que el Papa no busca en Twitter tener un gran número de seguidores. El Papa lo que quiere es que la gente siga a Jesucristo. 30.000 jóvenes despedirán el 2012 visitando a Benedicto XVI en un encuentro europeo de jóvenes promovido por la comunidad de Tese. Será del 28 de diciembre al 2 de enero y entre sus planes está reunirse con Benedicto XVI. Es una manera diferente de celebrarlo porque no solo tiene un sentido de descanso y fiesta, tiene un mensaje que toca la vida personal y la vida de los pueblos. El Papa dará la bienvenida a los participantes y se reunirá con ellos al principio del encuentro el 29 de diciembre y compartirán un tiempo de oración. El Papa no solo les hablará y les dará un mensaje, además de la bienvenida tendrá un tiempo de oración compartida con ellos que creo que marcará la vida de muchos de esos jóvenes. El objetivo de este multitudinario evento es crear un punto de encuentro con personas de diferentes culturas y promover la oración entre los jóvenes. Como es característico de la comunidad de Tese, los organizadores dicen que la diferencia de credo no condiciona la participación. Entre los jóvenes que acudirán hay cristianos católicos, protestantes y ortodoxos, pero también personas con inquietudes o no creyentes. Subrayan que lo importante es compartir y conocer las dificultades del otro, un interés que ni la crisis económica parece frenar. Es muy sorprendente en este momento de crisis económica que hay en muchos países el gran número de jóvenes que quieren participar, a pesar de que son tiempos nada sencillos. Pero ellos saben que hay experiencias en la vida que no se pueden dejar pasar. Los jóvenes conocerán la realidad social, cultural y religiosa de Roma. Se alojarán con familias y compartirán con ellas una experiencia que romperá no solo las barreras lingüísticas, también las religiosas. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, la oración de benedición que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en la carta a los Efesios nos introduce a vivir el tiempo de Adviento en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el plan de Dios para el hombre definido con términos de gozo, asombro y agradecimiento como un designio benevolente de misericordia y amor. El apóstol eleva esta bendición a Dios porque ve su obra en la historia de salvación que el culmen ha sido la encarnación muerte y restricción de Jesús y comprende como el Padre nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo Unigénito Jesucristo. El plan de amor es definido como el misterio de la voluntad divina escondido y manifestado en Cristo. Dicha iniciativa preside toda la respuesta humana y es un don gratuito de su amor que nos acoge y transforma. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión a un cambio de mentalidad porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él dando plena sentido a nuestra existencia siendo la roca sobre la cale en la cual se encuentra estabilidad. Saludos a los peregrinos de lengua española en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. invito a todos a los signos de la acción de Dios en el mundo por medio de la fe, la esperanza, la caridad. El Señor quiere siempre hacer esplendación nuevamente su luz en la noche. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, Hoy y siempre La Verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM Te mantenemos informado.